Estudiantes por la Libertad es una organización cívica, estudiativa, que busca promover las ideas de libertad. Nosotros creemos que al final del día el mundo se derrige a través de las ideas que están influyendo dentro de la sociedad y nosotros queremos inmiscuirnos en ese debate de las ideas. En este caso, el libro habla sobre un poco de la naturaleza humana habla también un poco sobre, para ellos, para el libro en especial, la paz es la ausencia de guerra. Después podemos tener otros conceptos más filosóficos, metafísicos, espirituales, que es la paz, pero para el libro la paz es la ausencia de guerra. Y vamos a hablar un poco de amor, el libro todavía habla muy poquito sobre el amor, bueno, pero sí le añadí algo de una amiga que también fue en algún momento directora de Latinoamérica en Frente de la Libertad, así que ya lo haremos. Un poco de amor al final. Y la primera pregunta es, no está en ese orden en el libro por si acaso, pero sí toca parte de la pregunta, es ¿a qué tendemos los seres humanos? ¿Tendemos a la paz o tendemos a la guerra? ¿El ser humano es innatamente bueno o el ser humano es innatamente malo? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Se entiende la regulación social? ¿Es la paz? No, si es la masa, si es la paz. ¿Qué opinión? ¿Se entiende a reaccionar acorde a cómo interpreten lo que te dicen? O como que tal, independe, si te tratan con fines de guerra, tú tratas de responder con fines de guerra. Creo que es hasta por supervivencia. O sea, ya, me gusta. Yo todavía me encontraba leyendo, aquí tú trabajas en el libro. Ah, ¿lo habías en el libro? Eso es pasante. Ché. ¿Qué opinión? Yo estoy viendo que, como se dice, usted decía que, por ejemplo, bueno, es como que la vez se vio en la primera guerra mundial, yo estoy reflexionando sobre la causa interesa, como que decía, sí, bueno, se decía que se entiende el imperialismo, y la actitud delicosa de los países, y los nuevos motivos a la guerra, pero no, bueno, ya, no es tanto el de los gobiernos, sino más el de la propia gente. la gente es la que esperaba que se cogeran más armas, que haya más proteccionismo, no hubo menos gente que en el otro país, y así se fue la de la gente, así se fue la de la gente, que es como que, de mi ejemplo, parece que de lo que dice no había mucha cooperación en esa época, no había tanta apertura, y eso definitivamente llevó a más colectivismo, más racionalismo, y ya. Pero ahí, o sea, no me quedó claro, sentí como que para ti sí era parte de la naturaleza ir hacia la guerra, por estas cosas. Cuando hay más cooperación, más proteccionismo, nacionalismo, solo por lo que con el turismo se puede haber más ideas. Bueno, abrimos a usted lo que le dijo del Instituto de Supervivencia, es verdad que las personas como individuos tenemos necesidades, deseos, que queremos satisfacer, y a veces es nuestra libertad, y de manera errónea queremos satisfacerlo a costa de otros, por lo cual crea el conflicto. Yo quiero la manzana que él está comiendo, o irme negocio con él, en un lado específico, o lo tomo de manera arbitraria. Pero realmente el ser humano tiene distintas teorías primitivas que lo llevan a actitudes violentas porque de sobrevivir. Pienso que también a veces el medio puede influenciar el medio. Ahora, si somos buenos o malos, creo que definir, para empezar, lo que es el bien y el mal es algo muy difícil hacer. Yo creo que el ser humano pierde a la paz, pero a veces actúa de manera errónea. No somos perfectos. Tengo unas intenciones, pero... No somos medios idóneos para... No, 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 no. Anda, al final, espera. Entonces va a llegar. ¿Qué vamos sin tiempo? Para responder a esa pregunta, yo quiero citar un libro, no sé si en algún momento lo podrían leer. El origen del mal de Richard Dawkins. Es un libro que netamente se basa en eso, a buscar en dónde radica el origen de ciertos conflictos que generamos como especie y tratar de justificar si nuestra agresión entre nosotros mismos está vinculada o está basada a algo genético entre nosotros como especie. Eso por una parte. Por otra parte, te toca a veces con ese conflicto que a veces buscar la paz es la mejor manera de defenderlo, porque si yo te agredo a ti, tú me agredes a mí, es la liquidación mutua. Entonces, con el mismo afán de preservar nuestra existencia, tendemos a darnos cuenta de que es mejor preservar esa paz. Porque al no hacerlo, hay una iniquilación mutua. Es como lo que pasó cuando le preguntaron a Putin que qué pasaría si se desató una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y él respondió, no quedaría el planeta. Entonces, creo que actualmente nuestra especie ha evolucionado a un punto. Anteriormente, tal vez, creo yo, que tal vez no nos dábamos cuenta de cuán destructivo podría llegar a ser el ser humano entre sí. Pero creo que ahora estamos en un punto en que sabemos que nos podemos terminar matando y estamos divididos entre matarnos o tolerarnos y buscar una solución y preservar nuestra especie en el futuro. Y llegando al futuro es cuando hablaría sobre Carl Saga, cuando él habla cómo es la supervivencia de nuestra vida en el futuro en caso de llegarse a ser. Y él dice que de llegar nosotros a una existencia más prolongada en el tiempo, habríamos ya pasado esas brechas de la guerra. Ese es mi opinión. El asunto es este. Primero, sobre si somos buenos o malos. ¿A qué tendemos? Para si podamos guiarlo. Ya, ese es el asunto. No es absoluto porque el humano hace lo que menos le cuesta, por así decir, el camino de la resistencia. Y hay personas que en su psique, en toda su estructura nacional, piensan que menos le cuesta ir a la guerra porque se ve más fuerte y ve al otro humano que es más débil. Súper generalizado y simplificado. Y otras personas en cambio que consideran que lo primero les cuesta es hacer la paz. Ahora, el asunto es esto sobre la guerra y la paz. Que en este momento existen brechas demasiado bojones sobre qué es la guerra y qué es la paz. Por ejemplo, ahora tenemos doctrinas sobre la guerra que la llamamos la guerra de cuarta generación. Todavía no usamos las armas, sino usamos la economía, usamos la cultura y estos asuntos, incluso el informático, por supuesto, estos asuntos que no están competiendo directamente contra el humano en la parte de la iniquilación, pero sí están de una u otra manera impulsando esto a lo que llamamos guerra para obtención de un objetivo. Y eso incluso también llevamos a otro asunto en que nosotros como humanos, si bien es posible que tengamos esa tendencia y hacia lo que menos nos cuesta sea, digamos, en el caso mantener las paredes entre nosotros porque el mismo lo dijo, si nos matamos entre todos no hará nada. Pero eso incluso también se lo pudo usar como argumento para la paz. Y de hecho se lo usó muchísimo la guerra fría que eran los argumentos de disociación mutua. Entonces, toda esta teoría del argumento de disociación mutua estudiado principalmente por la teoría de fuego decía que si yo lograba que ser lo suficientemente aterrorizante o fuerte o en el caso que me ataquen yo pueda retallar de una mejor manera o una peor manera ya en este contexto nadie me va a atacar porque va a tener miedo a la opción de acción. Y este proceso de argumento por supuesto se dio de en cómo qué pasa si ambas partes usan esa lucha y te decía allá tengo yo mis cohetes nucleares para destruir la humanidad y tú también tienes tus cohetes nucleares para destruir la humanidad y entonces si hay una guerra entre los dos nos matamos por lo tanto lo mejor que podemos hacer es ir a la paz. pero eso no cuenta un tercero o un cuarto o un quinto digamos actor tal y como pasó en otros países que ya están empezando el armamento nuclear en toda esta carrera que ocurrió. Entonces el asunto es no a qué tendemos universalmente sino bajo las circunstancias en las que vivimos qué es más fácil para nosotros es más fácil digamos compartir nuestro conocimiento para así poder digamos compartir y tener objetivos en común o incluso es de lo que estoy hablando en este momento en donde ustedes están escuchando cuáles son mis argumentos pueden decir ah ya la gente puede hacer muchos argumentos de mucha perspectiva por lo tanto yo no voy a querer digamos contradecirles por qué me puede dar otros argumentos y aquí como incluso podemos usar ese mismo argumento de ir a la guerra para argumentos para la paz que por supuesto ahí viene a decir qué es bueno qué es malo qué es lo que es es compensatorio en este momento entonces yo diría el humano es una tabla rasa y dependiendo de qué es lo mejor lo más fácil para el humano bajo las circunstancias actuales es lo que va a hacer y si hay algo que le gusta hacer o tiene una tendencia de hacer pero no puedo hacerlo porque no es fácil en ese momento tal y como la guerra armada en este momento va a desarrollar otras maneras para desarrollarlo tal y como la guerra de corta estelación que es la que estamos viviendo ahora una guerra comercial no de China como de Estados Unidos por supuesto ya ¿qué más? ¿qué más allá? primero el tema algo que dijiste en la parte de que el tercer humano entendía el tema algo pasivo ya o que uno busca obtener las cosas de manera pacífica como para evitar la guerra ayer me estaba viendo los documentales y me di cuenta que hasta qué punto el tercer humano realmente es pacífico por el tema de que ok yo no te pongo un arma pero si te chantajero ya sea como dice Brian económicamente o con alguna cosa que no te estoy aniquilando físicamente pero te estoy poniendo en un hackemata entonces es como que tienes que hacer lo que yo quiero ¿ya? y es como no te declara la guerra pero igual yo te manejo porque si yo no te manejo yo igual tengo el poder y el tema de las guerras comerciales entre China y Estados Unidos creo que va más allá de una guerra real creo que no existe una guerra justamente el tema que está bien me decía que China tiene el mayor poder adquisitivo creo que a nivel mundial entonces o bueno sí a nivel mundial y entonces más allá de eso o sea que el tema es como que China le puede prestar dinero a todo el mundo sin ningún tipo de problema y verá cómo se corre entonces en realidad Estados Unidos está súper endeudado y las personas que saben un poquito más financiantes dicen que Estados Unidos no quiebra porque quiebra la economía mundial entonces o sea en sí no hay una guerra comercial entre estos dos países porque realmente China es la que tiene todo el poder actualmente entonces Estados Unidos sobre el como que la pantomima de fortaleza que si algo no me gusta dice yo voy a meter la mano ahí y todo el mundo dice sí sí que lo hago no que no lo hagas pero simplemente eso o sea una pantomima ya nos vemos y seguimos bueno en lo que habla sobre el dinerado chino realmente el dilema y como Estados Unidos lo que pasa es que estamos teniendo muchas vocaciones meten las manos en muchos países voy a tocar al señor Venezuela porque priman intereses como el petróleo entonces la moneda estadounidense es fuerte porque se apropan en eso en petróleo entonces se priman esos intereses por eso por eso es que Estados Unidos tiene esa pelea inmensa con China porque China está cubriendo gran parte del mercado mundial eso es un 4 puntos ahí no ocurriendo petróleo mundial no creo que el dólar en eso tenga que ser posible pero eso tiene que ser fue un arreglo internacional que se va a descansar pero o sea también necesita el petróleo es una moneda fuerte es el posible la moneda no se opine o se cae sencillamente solo la única manera que se pierda el poder adjetivo es si el Estado imprime es más ¿cómo para ver? ¿qué es eso? estamos olvidando la maquinita lo que sucede es que la saca de Estados Unidos por eso todavía no hay inflación pero en que ya nadie tiene los dólares ahí le va a volver les va a regresar pero suelta por ahí o suelta por ahí de cierro no sale no se queda bien no se queda en su barca y la sigue pidiendo pero en un momento que sobre ahí les va a llevar a cabo pero ¿qué va a decir? no, yo ni he hecho nada ¿algo que te diga el ser no más? no, estás la nueva amiguita ¡ah! acorde a Steve Fenn Pinker que está en el libro el ser humano como decía no tiene o dijo la mayoría no tiene ninguna tendencia natural hacia ni la violencia ni la paz tiene mecanismos que no van a ser violentos como el deseo de explotación que es muchas veces lo que expone la actividad mercantilista de cierta manera lo que se manejaba en los reinados el hecho de te voy a conquistar para yo tener más oro y de esa manera ser virtualmente más rico entonces esa teoría de explotación hacia otro estado hacia otro país hacia otras personas atrae es una razón de violencia el deseo de dominación el marxismo promueve la lucha de clases y que la clase trabajadora es la que debería estar dominando a la clase industrial a la clase burguesa a la clase burguesa los proletarios dominaban a la clase burguesa y entonces de este deseo de dominación o el que tú mencionabas el deseo de dominación del grande hacia el pequeño o del pequeño hacia el grande con recursos adecuados pero ese deseo de dominación también provoca violencia la venganza me gusta en este de aquí mencionar a Isis que son los hijos de los panes de Alcaeda acabaron con Alcaeda y se crió como el imperio yanqui mató a sus padres y volvieron a ser una célula terrorista que es lo que conocemos como Isis entonces este deseo de dominación también promueve la violencia según Stephen Pinker y también va a depender de la ideología y de esto de aquí vamos a hablar más adelante más profundamente pero en sí por ejemplo el comunismo que va a llamar con el racismo es esa violencia de que una clase domine a la otra o tratar de que es desaparecer la propiedad privada desaparecer la propiedad privada va a requerir grandes esfuerzos violentos para poder conseguirlo y de hecho me gustó esta parte de la ideología que la mencionó es típico porque vi hace un poquito un par de semanas un debate que hubo en Chile donde estaban socialistas versus liberales estaba Axel Kaiser creo que estaba creo que estaba no, no era de la mar y alguien y un otro otro sí ellos le preguntan al lado socialista le dicen bueno ya entonces si tu revolución es tan buena justificarías el uso de la fuerza la violencia para imponerla y ellos le dicen y primero lo evadían lo evadían lo evadían pero en un momento se acabaron dando los males y que vieron que los estaban haciendo pedazos que uno de ellos sí dice bueno sí porque el sistema es capitalista y la única manera de destruir este sistema es con fuerza es con la violencia porque no se puede de otra forma entonces me gustó esta parte de la ideología porque por este ejemplo entonces y al final que el gobierno es liberal es el 5% entonces por eso me gustó porque eso también era la misión socialista de la época por ejemplo de Fidel tomarse el poder a través de las armas hasta que por esa padrón no puede tener que tomarse el poder a través de la época así entonces las ideologías también son capaces de promover violencia y para mí que ya se sale un fomente el miedo la cultura del miedo que es por ejemplo lo que se puede vivir bastante en países que sufren mucho terrorismo o mucha migración entonces reciben a muchos extranjeros o hay mucho terrorismo y comienzan a ver alertas de no es que nos van a a básicamente repoblar nuestro país vamos a desaparecer y a través de esta cultura del miedo fomentas una respuesta violenta xenofobia xenofobia que no se hace una fobia pero ese miedo también genera una respuesta violenta del lado de la paz también tenemos cosas como el autocontrol que Stephen Pinker le da una respuesta así estructural neurocientífica en el que dice bueno nosotros podemos autocontrolarnos por como tenemos como estamos diseñados nosotros podemos decir a ver si este man es mi jefe y me está haciendo cabrear no le voy a pegar el puñete porque me despide y no voy a poder alimentar a mis hijos pero eso en condiciones naturales sin le pegar pero la que va a salir de mi jefe entonces y eso ya viene de una introspección de capacidad de decir a ver si le pego me gustará y esa es una habilidad que está más desarrollada en los humanos si bien la podemos ver también en algunos animales la empatía me parece algo súper importante que también venía con el ejemplo con parte de algunos de los ejemplos que ustedes dijeron y que también Adam Smith escribió teoría de los sentimientos morales donde él habla sobre la empatía y cómo realmente a pesar de que también el mismo Adam Smith habla así como que de lo mismo lo mueve todo el mal también tiene una visión en la que todos nosotros colaboramos entre nosotros porque somos capaces de reflejar desde el otro entonces esta capacidad de reflejar desde el otro para Stephen Pinker es lo que mueve hacia la paz ahora el problema es cuando este sentimiento de reflejo o sea cuando tú no te reflejas en el otro por ejemplo en el caso de la esclavitud los blancos no se reflejaban en los negros ni no le reconocían sus derechos entonces había ese conflicto porque ellos no lo reconocían como seres humanos poco más que decir que no tenían algo ni de hecho no lo decían entonces porque no había ese autor ese mutuo reconocimiento de derechos o las mujeres las mujeres eran en cierta época unos ciudadanos de segunda clase no se reconocían y no había esa empatía entre géneros para tratar de que tengan los mismos derechos y las mismas facultades y etc o mismos derechos más de la comunidad entonces pero sin embargo mientras somos más empáticos tendemos hacia la paz claro que la empatía es un arma de doble filo igual que el sentido moral de comunidad porque hoy en día por ejemplo somos tan empáticos que nos reflejamos en el perrito en el ratito en la madera en la naturaleza en la pachamapa y también nos otorgamos derechos de protección y todo eso entonces y eso usualmente requiere también esa visión de derechos que damos que le damos a otros a otras especies puede recurrir también un acto violento eventualmente por defensa de esos derechos ya que estos animales no pueden hacer efectivos por sí mismos los derechos el sentido moral también es un arma de doble filo pero también promueve la paz según Stephen Picker porque es nuestro deseo de ser parte de una comunidad y de acoger los principios y valores de esa comunidad lo que nos va a hacer más pacíficos cada vez y también dependerá mucho de lo que se considere moral y de esa sociedad pero según Stephen Picker esto nos va a ayudar a seguir alcanzando la paz la razón que va bastante de la mano del autocontrol que es ese análisis que hacemos de la situación para no actuar violentamente y para mí el quinto es mío para mí tenemos una tendencia natural a evitar el conflicto usualmente tratamos de evitar a la gente que es demasiado conflictiva y de esto me puse a pensar una vez cuando me llevé en el bus y una señora se subió y le dijo oiga ¿pueden cobrarme 25 centavos por favor? y el chofer le dijo ok ya pasa 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 y después yo dije ¿por qué no es algo que lo hacemos todos? o sea al final me dice que te cobran que te pueden entrar al primer y cuando te lo invito exacto exacto el cero te lo hago una de dos pero en la quinta la gente insulta eso eso fue lo que yo pensé exacto eso fue lo que yo pensé o sea esa man le dio el chaco pero si se lo hacen varios el man se va a cabrar y se lo va a cuidar entonces para evitar el conflicto tú decides pagarlo pactado y se acabó pero es que ahí viene la otra parte como tú dijiste ya máscara él está evitando el conflicto y en qué momento tú eres empático con él no, no ah esa fue otra razón porque él no es dueño de ese carro uno es dueño de ese carro entonces te dicen que le cobran a ellos el dinero que paga entonces ¿en qué momento tú te vas a poner el plano o los apartados de esa persona como padres de familia o caso raro que sean mujeres madres de familia manejando y dejando de ver a sus hijos y tú ah bueno joder ya tú dices cinco o seis o menos no importa pero son esos no sé doscientas personas que no estuve en la vida no pues y a veces los padres que van con niños de seis años que caminan ah pero precisamente eso fue lo que me puse a pensar nadie lo hace porque por último tienes miedo que te pute o sea no te va a matar no te va a hacer nada probablemente no pero pero para evitarte el conflicto prefieres pagarlo pactado y mantener la santa paz y ahí es donde también me puse a pensar en la situación de la de esta señora que probablemente la madre en verdad estaba chida o sea pueden pensar desde el lado mal y decir bueno la madre está acá y no lo haces sentado o podrías decir la madre obviamente estaba súper chida estaba genial no la alcanzaba tenía 50 y de paso tenía que pagar los buses entonces 25 y 25 y se iba a haber sido guardada la tranquila entonces pero ella estaba digamos chida y si tú estás o sea yo me puse el papel de si yo realmente estoy así pobre digamos que vivo trabajo en el norte y voy a tengo que ir al puerto a mi casa o sea yo si me arriesgaría a la tiempo de decir venganza que voy a cobrar tanto así aunque me vaya a putear yo me arriesgaría para coger el bus tranquilo y poder llegar rápido etc yo me arriesgaría eso es su objetivo no es más fácil cambiar el trabajo al evitar el conflicto moral e interno contigo no pero es que puede haber muchas cosas no si pero pueden haber muchas cosas justo ese día te roban no sé claro entonces ahí os digo o sea obviamente y ahí es donde viene la parte económica que podría para mi que también influye en esto de la paz es que cuando ya tienen los recursos económicos suficientes que con los 30 centavos voy a tratar de evitar el conflicto pero voy a tratar de evitar el conflicto pero voy a tratar y a lo mejor sí o sea si me sufro incluso ya a lo mejor sí entonces pero ya con los recursos económicos suficientes buscas evitar el conflicto entonces ahí es donde también viene que tanto la riqueza podría influir en el camino hacia la paz mientras somos más ricos somos más pacíficos sí se depende yo veo muchas situaciones donde ser más rico te puede predisponer a ser digamos más belicoso por ejemplo me acuerdo que en la cultura celtica ahí tienen su historia que si una parte es vida otra parte es calidad entonces en lo que se ha investido en la parte de realidad ellos tenían la costumbre de que si van a luchar ellos intercambiaban armas para luchar se ponían su obra su gusto su ritual para llegar a luchar pero ellos intercambiaban y de donde cambiaban cosas útiles hubo truque de armas también de riqueza para luchar entonces ahí ellos ponían ese enfoque de que uno lucha si tiene plata o porque tienen la riqueza para aguantar los rituales que existen para mantener esa digamos imagen de semejanza que practican muchas de esas culturas pero que tanto idealizaban la guerra ellos también es más más cultural claro exacto más que relacionada a la riqueza es más cultural pero de esa idea se puede llevar a que realmente hay personas que siguen por más general por eso es que hablábamos también de la parte ideológica claro es como a lo que tú llegas por ejemplo que si la riqueza o tener o que un individuo tenga mayor poder adquisitivo o hace que sea más o menos violento y tenga menos tendencia más que el individuo digamos ya la sociedad la sociedad es indisible esta prueba empezando con el individuo el resultado de que estar socialmente es una sociedad menos ofensiva creo que si yo lo compararía con el hecho de que el otro día una persona me decía que un amigo que defiende el socialismo acá por el par me decía cristian pero es que la gente necesita servicio social la gente necesita educación la gente necesita medicina ya la gente necesita yo digo me dice ¿cómo vas a sacar a la gente? dándole dinero suficiente y no necesitas sacar a la gente si tú le pones a una persona más plata en su bolsillo sin necesidad de decirle oye no vayas al servicio social esa persona sola va a buscar en privado lo mismo pasa con la educación o sea más plata tienes ya no necesito la salud que me regalas necesito la educación que me regalas necesito el bono porque tengo la plata para yo escoger y estudiar y comprar y vivir sin ocupar ¿contrativamente van a aparecer soluciones presariales pues por las más baratas ¿tomando hasta el estado alguien se le ocurre porque es algo que es una manera de servicio para ser personas que tienen conozco si profesores desempleadas es suficiente alumnos que reciben más educación y padres conformes bastante de que ahí está la necesidad ahí está la demanda exacto una oferta de mano en algún momento encontrarán algún modelo de comercio encontrarán y harán el servicio pero gracias a que está le estaba discutiendo o gratis bueno en teoría gratis para mí o intentar buscar algo que compita con eso que es gratis imposible así sea malo o sea concuerdo con cierto punto pero realmente me queda la duda es hasta que punto una persona que tiene el poder adquisitivo mayor o sea no es que es rico pero tiene mayor poder adquisitivo cambia cambia ese tipo de cosas tan importantes como la educación o su servicio de salud y lo digo porque yo no soy el caso es no de pero si también son teorías y gente que tiene los cupos ya yo no soy el caso donde la gente cuando tiene un poquito más de dinero tiene dos opciones o ponerse un negocio o vacacerle ropa o darle entrada para un televisor mucho más grande más grande que su hijo que aparezca más grande que cualquier otra cosa en su casa la foto del iPhone con el baño atrás en cuernos y la gente coge y hace eso va a ir a dinero para eso en lugar de hacerlo como que para algo más importante entonces por ejemplo hasta que punto digo por ejemplo hay casos en casos personas que yo por ejemplo yo prefiero pagar un seguro privado no pago el IES pago un seguro privado porque le uso un buen servicio pero hay otras personas ahora que tienen el mismo poder adquisitivo o tienen mayor y le hacen los precios y no no pagan ni los unos ni los otros pero cuando se enferman se quejan de que el gobierno es malo que los empresarios son los sujetos que los adquisitan y no cambiamos esa es la parte que yo digo hasta qué punto cambiaría la persona la rejez y otra cosa concuerdo una parte con Braille en que ser rico eso te vuelve más peligroso por el tema de que una persona que ha llegado a ciertos niveles sociales y no fue por golpe de suerte o sea si no es que un día no sé salió a la calle y evitó un robo y por eso le dio una recompensa a un millón de dólares ya si no es alguien que realmente se la sudó se vuelve más selectivo más exquisito ya no se gusta con todo el mundo muchas cosas para que su mentalidad cambien en su persona en su ámbito social y por eso eso lo vuelve como que más complicada la recompensa con otras personas entonces es como que es verdad se vuelve más belicosa no por mala persona ¿sópercasa? ¿vale? ajá no por mala persona también eso es algo voy a añadir un comentario de lo que pedí diría que en muchas ocasiones una persona puede ser más belicosa puede ser a veces más regresiva con dinero pero no es decir que el dinero lo gane sino que el dinero va a maximizar aquello que ya eres en pequeñas cantidades o sea si sin dinero eres malo con más plata vas a ser más malo o sea si dinero insultas con más plata te pocas en el gasto exacto o sea no no básicamente es eso básicamente es eso porque tu capacidad adquisitiva no determina tu moral o sea lastimadamente a veces creemos que nuestra moral la determina el mercado y eso es muy independiente eso está en cierta forma vinculado a lo que lo que tú dices o sea hay gente te veo porque si mi madre trabaja en el ministerio de la república y hay gente que tiene dinero y mi madre se vive ademputando de que gente que tiene plata va a joder o sea va a joder y prácticamente disculpa para que le den mierda porque le dan pastillas incluso están caudadas y la gente va a pensar en caudar y la gente va y quiere eso entonces eso va a depender directamente de cada individuo o sea yo prefiero darle a 10 personas el poder suficiente para comprar la medicina que quieran y si de las 10 5 quieres seguir comprando basura bueno esa es tu libertad pero atender 10 personas a las que ninguna tiene la libertad de comprar medicina ya todas las estás encadenando a ocupar un seguro un seguro de medicina que sirve entonces es independiente realmente prefiero garantizarte tu libertad económica y de ahí para allá lo que tú hagas y las consecuencias que tengas dependen de ti no de nadie ese es mejor risco no de nadie está activo aquí bajo el mundo religioso si es que está divertido ¿está la idea? o sea si si yo sin estudiar de cambiar todo el discurso no no le iba a pagar le iba a decir sorry pero vamos a pelear vamos a crear conflicto yo frenoí yo frenoí ¿tú sabes lo que es? frenoí voy a pelear contigo no 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 te discapacitaba no no se lo puede oye oye este jajaja ¿por qué pongo el atarallo? porque a mí o sea no sé si a ustedes les pasa no es así pero si hubo una época en la que cada amigo me tocaba en la puerta si yo tengo lo que le digo en mi casa y me decían oye si damos cuenta que hay más robos que antes que hay más muertes que antes que hay más guerras que antes esos son símbolos del fin yo digo la verdad es que todo lo que me está diciendo no es cierto pero yo les doy la palabra ¿y para qué le abren la puerta? ¿por qué abren la puerta? porque es el clima hidráulico tiene que cambiar el clima hidráulico eso es como darle medicina cadávera eso es pero a ver no bueno en todos casos no me voy a visitar así que igual no funciona y esta es una pregunta aquí si yo creo que no hay conflicto ¿dónde viene la parte del conflicto interno? porque si yo le hago la puerta que se que me viene a ver es como que voy a tener un conflicto interno ¿dónde viene la puerta? o sea no es que no lo que me viene a la respuesta es eso por ejemplo por ejemplo ¿por qué yo sí he hecho eso? la cosa es esta yo he permitido que estas personas vayan a abrirme de sus ideas porque primero me gusta ¿quién va a ti? pero no voy a bueno empiezan a ponerse sí, sí, quiero a ti segundo lo que me viene más importante porque a mí me gusta explorar estas ideas desde su lógica desde su perspectiva entonces por ejemplo estas personas dicen si llegan a ser en el mundo porque Dios no está perdido otro vaso en la tierra para llevarnos al paraíso al infierno al purgatorio entonces en su lógica básicamente estamos entre un purgatorio y como que la fase de entrada entre el infierno el cielo el infierno bueno puede ser también la realidad no, pero ya a lo que quiero ir ya entonces tú puedes pensar que estas personas vengan a ti y usar ese digamos lo que tengo por ser disuasión hacer que ellos sí pueden ir y puedan percibir que estás allí pero puede ser que después de tanto hacer tantas preguntas ellos llegan a sentirse incómodos porque normalmente no tienen las preguntas necesarias entonces en su autoconcepto dense yo conozco la palabra de Dios y puedo hablar de la palabra de Dios pero cuando se hace una examinación más profunda muchas veces no es así hay personas que conocen la imagen de la imagen de la imagen de aquello que llamamos palabra de Dios entonces estamos dando a su otro concepto y este que existe y se llama disuasión psicológica en donde como tú tienes una idea pero acá estás teniendo otra idea tu cuerpo básicamente le duele eso porque existe esa disuasión de ideas y no lo aguanta quiere eliminar esa disuasión entonces ya que yo permití que estas personas vengan a mi alma y yo le hice preguntas muy profundas sobre su cuestión de esto y en un lado funcional eventualmente ellos van a difundir entre sus amigos que van a hablar también de esas ideas es decir no vayan a esa casa porque te vas a sentir mal y le dejan de visitar y le dejan de visitar y le dejan de visitar ah se hace un listo sin que tú se lo pidas y le dejan de visitar yo le estive mamá porque cuando tú lo enfrentas oye yo no hablaba con gente así que me han dicho así me han dicho no 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 se quedan así como cuando le pegas a alguien hace un niño se queda así en un shock y te dicen me han dicho no te lo digo ya no me han dicho te lo juro y no a cierta vez no me hable más pero ¿por qué? estoy dudando de todo lo que me iba creyendo así que no me hable más y no te voy más y no te voy más y nos hemos sentado a conversar porque me han jodido 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 el que es ese de la rueda se sañó sobre el que es 8GTV 8GTV es un sentimiento horrible yo siempre he temido a la super católica esa persona realmente sí entra en la definición de mente cerrada porque ellas no es que tienen su idea como nosotros pero una cosa es tener ideas pero poder estar abierto al diálogo o a ideas nuevas y a ellas que simplemente no existe otra verdad absoluta que la de ellas ni para nadie valió todo debe ser lo mismo para todos y eso pasa con religiosos con paráticas de fútbol paráticas de fútbol seguro en el entorno a ver ahorita me pasa que le he hecho como a dos personas que le digo que le he hecho que estoy trabajando en el día y yo como que bueno yo me confieso que yo ando en un líder convencido ¿verdad? que sea un poco problema me confieso eh ¿por qué? Ese es un chiste lo pruebo no es un chiste si la suerte si la suerte porque este es un chiste como que me dieron lectura pensaba un poco que ser ahora y ahora como que chuta le digo por ejemplo a una persona que le dicen que le daba a una herida que somos un cito un liderazgo como además que no que no sea un liderazgo que... eso es una liberal chucha yo como que una libertad que define como eso yo digo a los colegios tienen un debate común en medio que te Es más como que anarco, a la requeridista Me decía así, como que el capitalismo no funciona, tampoco, que la huevada Me pasó un artículo de Max Neff, así que decía El neoliberalismo ha destruido más vidas de cualquier persona ¡Esa es preso! Y el artículo decía como que el neoliberalismo ha hecho que la gente produzca para consumir cosas que no necesito Y me quedó cerca ¿Y mi otra familia que está trabajando con grupos, con colectivos así anti-partiristas, así anti-mineros, anti-petrol Invítalos, invítalos, invítalos a los amigos Pero no es que tú que estás abierto a nuevas ideas Yo una vez hablé con un progreso, temas de marihuana Él supuestamente no es adicto, sin embargo, no sale sin su voz Le puse a la paya, cuando tú le pones esto, tú le pones esto En un momento se quedó así ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! ¡Dios mío! ¡Por Dios mío! ¡Primero de aquí con un cigán! ¡Pero de aquí con un cigán! ¡Pero de aquí con un cigán! ¡Pero de aquí con un cigán! ¡Ustedes consideran que estamos peor que antes! ¡Oye! ¡Una pequeña duda! ¡Pero! ¡Pero simplemente con un idea! ¿Qué es un artículo de un cigán? Un arco comunista ¿Por qué quiere...? ¿Pero qué ocurre o qué ocurre? ¡No puede existir eso! ¡Andro comunista, claro! Es que todos vamos a ser buenas personas, todos vamos a ser alquilistas ¿Qué es el arco para personas? Anarco Anarco A ver, repite la palabra Anarco Esa es la izquierda De controlar la adversación No, no Pero esa es otra cosa O sea, ya Pero eso no se va a dar nunca Esa es tu visión neoliberal Estamos peor que antes No, no No, alguien cree que estamos Para que tengan datos en todo caso Esa es la peor parte Se me habla de los conflictos ¿Qué cualifican ellos por conflicto? Número promedio de conflictos Internacionales por año Hubo continuo descenso En el número de conflictos tras los 70 Ya, pero 15 conflictos ¿Qué cualifican ellos por conflictos? Claro No 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 es que la guerra que tu mencionas tiene diferentes implicaciones que la guerra que menciona el libro en la guerra que menciona el libro hay una violación fáctica de los derechos fundamentales la guerra comercial entre Estados Unidos y China al final Estados Unidos se podría decir que ha ganado pero China quiso o sea, fue una guerra comercial que duró meses para que China tienda a ir a un tratado de libre comercio en verdad debería llevarse a una guerra revolucionista ya, me gusta pero eso ahí tiene primero la visión mercantilista que también hablamos, que comenta violencia pero también Trump lo que buscaba era un tratado de libre comercio que al final del día comenzó a negociaciones con China que eso es lo que buscaba entonces fue más una estrategia geopolítica de esas cosas del día pero o sea, en esta hay muerte de personas que es lo que más que todo trata de revelar el libro hay muerte de personas y que eso o sea, de cierta manera es más malo a una guerra comercial o a una guerra o a una guerra cilométrica tal vez ¿Extraestatal? 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 ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Hablan de los... ¿De los gobiernos? ¿De los gobiernos? No, extraestatal era como lo que haces como las invasiones más que ¿Cómo en mi sentido? Lo de sí lo de... ¿De ocupación? Hay un que está haciendo el territorio ajá, exacto No se choquen en la frontera sino que está invadido ocupado y de ahí el número promedio de muertes en combates anuales por conflicto también acorde a Human Security Report ha incluido eso que eso que eso que eso que fue en la Segunda Guerra Mundial que fueron de 50 millones de accidentes recortó ¿Verdad? Sí y a partir de la Segunda Guerra Mundial todo comenzaba a a decaer como fue la frontera de la guerra Pero eso fue porque las armas fueron diseñadas ya no para matar sino para colapsar la cadena logística de la guerra y realmente es que yo estoy dudando no desde digamos de las conclusiones de la gráfica porque es verdad somos más no usamos tanta violencia para eliminar a la presión pero primero que lo que me ponen ahí digamos en un contexto entonces a partir de ese momento estoy dudando de la integridad de la presentación de la Segunda Guerra Mundial de nuevo esto también se puede ver porque ahora la guerra ya no usamos las armas para matar a los represionados la usamos para neutralizarlos y que así digamos para hacer un nuevo convenio que les para necesitar cada ejército que tenga un cuerpo médico agarra de ese cuerpo médico agarra de los combatientes disminuye la capacidad de guerra de los narcotricantes por lo tanto nosotros podamos vencer a través de ese colapso de la cadena logística porque que dispara a uno significa que va a tener a dos personales médicos y más o menos un equipo un escuadrón que cubra a ese personal médico entonces ahí estoy quitando el efectivo solo con la neutralización de uno algo que no pasa cuando muere entonces yo tengo ese criticismo porque primero si está fuera de contexto segundo también la presentación de la data y tercero realmente es porque somos más amigables o porque hemos diseñado nuevas maneras para que alguien no nos mate sino solo picaremos quién es vencedor y quién no pero es cuando fuentes es la verdad ya pensamos yo pienso que el avance tecnológico y cultural sí nos ha hecho el evento más pacífico pero al menos menos violento sí hay sociedades en las que existan más entradas en lo que es el comercio y no tenemos aunque todavía ideología que nos ponen unos a otros que al menos ya no están tan latentes como antes realmente yo pienso que la segunda guerra mundial le sirvió al mundo para aprender algunas lecciones y la verdad que todavía tenemos los conflictos árabes Estados Unidos se mete donde le da la regalada por petróleo la verdad todavía hay violencia pero sí hay digamos que a nivel global algún pensamiento de que debemos mantener la paz o al menos no buscar más violencia y aparte realmente las redes sociales la era tecnológica de la globalización nos permite por un lado sentir la violencia más a flor de piel porque antes si solamente nos enterábamos de los homicidios por las noticias y a veces bastaba con no poner televisión para no enterarse nada hoy te enteras en las redes eso genera que sentamos la violencia de que ya existe porque no debemos de la violencia de la violencia y generen esta gente religiosa o un espíritu que se acabe al mundo no estamos más informados así mismo también nos llegan las indignaciones por esos problemas sociales de lo cual demuestra que la empatía crece a nivel de la población mundial todos nos sentimos mal es verdad que no tengamos medios para actuar pero todo el mundo dice Dios mío eso lo que está pasando en el mundo ahora es algo que no debe y si hay organizaciones que gracias a las redes sociales están luchando contra eso la gente está más conrellada en ese sentido terrorismo ese sí era un dato que dicen que no eso es nada las proporciones están bajando de esos motivos oportunamente están bajando yo creo que yo creo que nosotros ahorita sí le han muerto pero un poco más de que no dinero un poco menos de un millón o sea no se le han llevado a mí todo el día para que ya pase por favor a ver el que estaba hablando de la empatía que hay hacia otros países podemos entrar a otra parte que hablar del libro porque también hablamos ya hablamos bastante de las libertades que promueven la violencia y todo eso entonces para el libro la libertad comercial es súper importante para eliminar o tratar de cada vez mitigar más las guerras la tesis del libro es que por ejemplo lo mismo dice en un mundo de libre comercio y democracia no hay incentivo para la guerra y la conquista abandonas ideas mercantilistas y ya te das cuenta que la explotación no es la manera de conseguir más recursos sino a través del comercio Javier Neyley suele decir donde entre el comercio no entran las balas y Tom G. Palmer no entran las balas sí es alguien más pero a mí no le dicen los cifras o sea no llega a encontrar qué exactamente lo dice este y para Tom G. Palmer para él era muy importante graficar la guerra como violencia humana organizada porque ellos dicen que el comercio es vital para la paz primero por lo que les decía se abandonan cada vez las ideas mercantilistas que hablan de una explotación o de acumulación de riqueza para tener mayor prosperidad acorde a la teoría del libre comercio mientras más dinero tengas no necesitas tener más ricos sino mientras más necesidades satisfechas tengas entonces si no tienen esa visión de explotación o de acumulación de recursos sino en el intercambio mutuo cada vez necesitarás de las otras personas entonces esa empatía internacional por ejemplo con lo que pasa en París porque todo el mundo la gran mayoría de personas algún día quisiera conocer París entonces lo que pasa en París o en Francia es algo horrible para nosotros porque creemos que el país que algún día vamos a visitar se está destruyendo entonces hay un comercio pero más no sé de publicidad de imagen de cultural tal vez entonces como lo tenemos muy presente cada vez buscamos estamos más interconectados entre nosotros entre el mundo entonces que a medida que más nos conectemos entre todos tendremos mayor empatía hacia otros países y por lo tanto el el deseo de conflicto va a disminuir esa es la teoría comercial que maneja el libro además porque en el comercio hay una una visión de ganar ganar a priori cuando tú compras algo crees que te va a hacer o sea primero crees que va a satisfacer tu necesidad y va a tener confort con lo que estás comprando ahora si no te estafas que eso estaría mal porque relaciona la propiedad privada o hacerte algo que no cumple lo que dice que va a cumplir entonces vas a la sociedad eventualmente va a seguirse desarrollando aparte que en una sociedad donde hay un man que pasa estafando todo el mundo va a entrar a comprar y a desaparecer y de esa manera el mercado termina solucionando estas cosas entonces en este intercambio entre todos entre países porque eso también era algo importante que se recalga bastante el libro es que por ejemplo las guerras no son guerras entre Ecuador y no sé Colombia o Perú sino que son ecuatorianos yendo a asesinar a colombianos y colombianos yendo a asesinar a ecuatorianos esa es la visión que trata de fomentar el libro porque este colectivismo que se usa en decir Ecuador contra Colombia o Ecuador contra Perú o Perú contra Ecuador desdibuja la realidad al momento como hacerla super abstracta uno dice Ecuador de otra colombia y no es capaz de ver que son ecuatorianos son personas son individuos que están yendo a asesinar a otros individuos y individuos entre sí que están yendo a asesinarse pero lavado el cerebro por un Estado cada uno y el Estado no necesariamente pero en esta circunstancia sí no necesariamente no necesariamente no necesariamente no necesariamente pero no tiene por qué ser necesariamente un Estado siempre un Estado siempre 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 un Estado o un caudillo o un caudillo que represente un Estado pero no pero no un problema que la sociedad en sí misma genera un sentimiento del patriotismo que es el lavado de cerebro a ver no necesariamente no necesariamente el orígeno es el Estado si bien el Estado puede ser un canalizador para que eso exista no es el único medio tampoco es el único nicho una guerra pero se no hay en Alemania ¿Quién trae la bolsa del euro a todos los alemanes o los alemanes ya tenían un sentimiento latente? no, no, no hay requisitos esta es una metodología esta que los alemanes bueno aparte los alemanes tenían ese sentimiento y simplemente las clases lo que hicieron fue posicionar ¿pero a quién le pasa el sentimiento antes? ¿la guerra anterior? no, no para nada bueno pero ahí es debatible porque ese sentimiento viene desde hace mucho antes que podemos mucho argumentar desde Macedonia desde Macedonia bueno fueron el periodo de Macedonia de Macedonia espontáneamente que se le caieron mal los que estaban cruzando de ese lado o había alguien que se llamaba ¿cómo se llamaba? que es Macedonia que es Félix 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 sí está súper soplificada fue lo que cuando salieron a pelear se matas entre ellos ¿qué tal se llamaba de sus nantes? sí y no porque si hay una pregunta ¿pero dónde nace el estado en sí? ¿de la sociedad? ¿o al revés? el estado el libro tiene una frase sobre eso la vi dice que lo crearon el diablo el diablo el diablo ¿verdad? oye el libro tiene una frase sobre eso y lo viste el diablo el libro tiene una frase sobre eso el libro va a crear el estado y el estado la vida de los humanos le va ya no es un pozo de la verdad pero recuerda que como sociedad el individuo cuando comienza a agruparse es que va generando las familias y sociedades y ahí el estado va haciendo justamente de que esas sociedades se realicen de una manera política Es que piensan que necesitan ser gobernados, es el error de las personas. Piensan, y tú no dirías que las tribus primordiales realmente no lo necesitaban, un padre no necesitaba la protección de su hijo. A niveles pequeños, pero a niveles más masivos de todo. Porque yo estoy encima de ti, y así yo no sé nada de ti. Rafael Correa tenía el poder de cuatro años que ni uno conocía. Que tal persona esté por encima de ti, pueda mandar su retira si tú no sepas nada de él, no sepas nada de esta situación. Ahí tú estés por debajo de él. Pensar que haga falta de eso es lo que es el error. De la punta de vista liberal. Lo que pasa es que esa es la proyección. Yo te estoy preguntando cómo surgió. Es contra el método. ¿Cuál fue la proyección? ¿Cuál fue la proyección? No, 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 no. Solo podemos enlocurar. O sea, es contra el método. Las sociedades se hicieron más grandes. Las sociedades se hicieron más grandes. Y el error fue justamente cederle la autoridad a alguien. En ese momento era el menor de los males. Hablábamos de que estaban por allá en la tribu que nos estaban empezando a hacer rating en español. Cuando uno escribió bien y rating. ¿Invasión? Saqué dos pillajes. Entonces, cuando estaban robando un recurso, tenemos dos animales que también nos van a atacar. ¿Quién nos lidera? ¿Quién es el que dice? Tenemos que matar así y así y así. Porque el ser humano prohibido ciudadano es violento. No necesito. Digo que era pobre. Ya. Violento por pobre, pero violento. ¿Es verdad? Tenía necesidad. Pero esa sociedad ya no existe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya no existe. Somos el mismo humano. Vamos en camino de superar. Sí, eso es el mismo. A ver, ¿qué es la sociedad que más prosperó? De la que todavía somos hijos. La sociedad, somos hijos de la cultura que se debe estar, somos hijos de esa cultura. Roma. ¿Roma y atrás? Gracias. Gracias. ¿Y por qué eran así los griegos? ¿Por qué desarrollaron tanta cultura? ¿Por qué comerciaba? ¿Por qué comerciaba? No necesariamente. Porque los niños hacían una diferencia entre comerciar griegos, que eran varias ciudades. Correcto. Pero en general, los espartanos fueron, tenían, 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 tenían su cultura, eran mucho más negra que los griegos. Los espartanos. La feiza la conia. No. Sí. Porque la mujer tenía derechos. En Grecia no tenía derechos. No, cuando tú nacías le pertenecías al Estado. Eso eran los milotas. El ciudadano libre espartano y por extensión era el libre riego. ¿Cuánto era? Como a tres hijos. Pero este, ese es el problema de cuando hablamos de la patria. O la patria. Porque la gente no me puede hablar también, me puede hablar de la treya, me puedes hablar de la conia, me puedes hablar de todas esas provincias. Pero dos militares no existe lo que hablamos. Es el error normal, como decir los bizantinos. La ciudad de la Tena, la ciudad de la Tena, fue una Tena que era Polis. ¿Por qué? La ciudad de Perse. Otra, una cosa que mencioné el libro. es que tiene que haber paz para la prosperidad y en esta parte me gustó acordar de que cuando está cuando Galesi se la lleva al dragón en medio de toda la guerra y se queda tibio gobernando el pueblo y se dan cuenta de que nadie estaba comerciando y nadie estaba comerciando porque tenían miedo y tenían miedo porque decían que si salían a la calle, no se iban a la guerra entonces tibio vino y arregló todo el asunto como para que haya una policía ahí recurriendo a cada rato por la ciudad y la gente se sintiera segura una vez que la gente se sintió segura y en paz comenzó el comercio entonces en esto es lo que pasa sino en esta necesidad de paz para las prosperidades a medida que haya mayor paz la gente va a tratar de comerciar más y de hecho algo también que me gustó de Game of Thrones es que cuando segundos antes de que llegara Galesi la man dice o sea segundos antes de que llegara comenzaron los 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 esclavistas a atacar la ciudad ya y les decía y no estaba todavía en la mano todavía con su dragón por ahí paseando y cuando ya llegó con el dragón le dice oye está la ciudad le hecha pedazo le hecha pedazo dejé aquí a cargo para que no pasara esto entonces él le dice pero es que la ciudad estaba en paz estaba comerciando y los esclavistas no podían ver una ciudad que progresara sin esclavos y que esté progresando por el comercio entonces como ellos no podían ver eso decidieron atacar la ciudad para destruirla y y de esa manera regrese la guerra y no haya prosperidad sin esclavos porque ellos quieren tener esclavos ¿verdad? ¿es su comercio? ahora sí ¿es su comercio? eso es pero pero ¿qué es el gran que la paz permite otro tipo de comercio y la guerra permite a un otro tipo de comercio por ejemplo Samuel el Becón además hizo milionario en la guerra posible pero la mayoría perdemos eso sí pero eso no le importa la gente es una revolución ¿verdad? esa es la cuestión que presenta el libro que también hablamos la otra gente después de la gente de que o sea me gustó la pregunta que planteaste que decía antes los reyes conquistaban otros países para hacerlos ricos para hacerse hacerse no hacer los reyes o sea si una médica fue la pisa la la lo que planteaba la pregunta de Braille era o sea por alguna razón lo hacía o sea por alguna razón conquistaba por alguna razón explotaba a otros por alguna razón lo hacía y el libro dice bueno los reyes obviamente era más rico tenía más oro para todas sus cosas este alcanzaremos la paz bueno más que en esta primera línea más que hablar de la paz algo también que comentaba y fomenta mucho como que el exterminio de la humanidad es esta idea mantusiana o de Thanos que ahora se acuerda de humoja de tratar de destruir a la mitad de la población para que existan el doble de recursos que los que no se ha citado ¿es que no? que no la de las que se ha perdido ojo la visión es que destruyen la mitad con elección de tu un poder y es condenado por lo que quizás el fin de tumor el fin de tumor la última de la vida no te has visto tanto que ya por ser la mitad y tiene todo este debate filosófico que te has perdido entonces además la línea debería proyectar esos proyectos la del capital única también Hayek dice Solo existen dos posibilidades Ser muchos y ricos o pocos y pobres Lo que quieran es un rico Lo que quieran es un rico No es poco y pobre No es mucho y pobre Sí, mucho y pobre Entonces ¿Por qué decía esto? Ellos Ellos ¿Por qué decía esto Hayek? Porque decía, a ver, vamos Si en este momento Toda, o sea, viene una bomba Y sobrevivimos solamente nosotros Y una bomba en el trono Que se termine todo lo Lo orgánico y que en todas las máquinas Todo esto, y nosotros Nosotros aquí Los nueve Estamos aquí, somos los únicos que sobrevivimos En la tierra, seremos ricos o seremos pobres Seremos el nivel de riqueza O nos haremos más pobres ¿No? Seremos pobres porque no sabemos ¿Cómo usar todo eso? Entonces viene todo esto de la división del trabajo Que Jesús Huerta de Soto Dice que más que división del trabajo Es división del conocimiento Porque cada uno es capaz de ser Y otorgándole a la sociedad Y la misión de esto es que Mientras más personas seamos Si nos dejan usar nuestra creatividad Y ser dueños de nuestra comunidad privada Y todo esto Podremos alcanzar una sociedad más rica Mientras seamos más Si somos más Y no nos permiten explotar esta creatividad Pues obviamente Tiremos más o menos Que es más o menos lo que grafica el caso de China Un rato en el que nos dejaron Bueno, pensando que también el caso de China Es interesante porque eran muchos Ellos comenzaron a usar su creatividad empresarial Y de ahí el Estado dijo Oye, ¿cómo están comenzando a ser ricos? Haciendo lo que les haga la gana Dejámoslo Hacer lo que les haga la gana Pero en un territorio delimitado Que vamos a llamar Hong Kong Bueno, ya se llamaba Hong Kong Pero en ese pedazo de tierra Que lo vamos a dejar hacer lo que les haga la gana Entonces Entonces Pero fue el producto de lo que veían Que ya estaba haciendo la sociedad Porque eran financiados Entonces Existe esta visión Que es De Hayek y los austriacos De que mientras más personas seamos Vamos a aprender a ser más ricos Y con eso destruir Las piedras constitucionales Que quieren acabar con la mitad Porque el gobierno no tiene límites Todavía es el gobierno humano No se puede decir que el petróleo se va a acabar Porque mañana pueden inventar Una máquina que solo consume Un décimo del petróleo Y después un décimo más Décimo Diez veces menos No hay límite para eso Es verdad Pero estamos digamos Retrasando nuestra inminente caída Porque es verdad Que quizás En las circunstancias actuales Encontramos digamos Un límite En la perspectiva Los recursos no se creen En el petróleo Eso no se transforma ¿Es verdad? Y ahora no se transforma Esa también es la solución Esa ya Como ya se transformó A la gasolina Que se pudo usar para los autos En el contexto En el contexto Transformemos de nuevo El sobrante de la gasolina Y hagamos la gasolina Y ahí está Un ciclo Y es posible Pero mediante las circunstancias actuales Con las tecnologías actuales No la tenemos Exacto Si no hay un precio de eso Vamos a unir y vamos a caer Y es que se van a esconder Exacto La visión de ellos La creatividad Se encuentra en una brecha En un límite En el cual Mira nosotros ahorita Estamos entrando En los próximos Pocos de lo que Ope Jaimel Lo que te decía Pasamos a entrar En una revolución industrial La cuarta revolución industrial Entonces ¿Cómo te pasaba? Sí ¿Cómo te pasaba? El mundo en sí No Vengan a Latinoamérica Vamos a decirlo Cuando intentas No porque Perú y Colombia Ya están ahí La cuestión La gracia Si se van a la grasa Si se van a la grasa No se van a decir No se van a decir No se van a decir En el curso Se tenía el curso Se atende Del índice de libertad económica Es uno de los que Se sale con robos Bueno No se van a decir No No Nosotros estamos En un punto Como especie humana En que si no Nos abrimos totalmente A ver Qué nos deben para el futuro Y qué tecnologías Podemos extraer De allí Para mejorar Y preservar Nuestra supervivencia A lo largo del tiempo Vamos a terminar Nuestro instituto Si no Nos abrimos A ese campo No sé si Llegaremos a ese punto Pero Si nos propiedamos En el tiempo Y las instituciones Nos cambian Ya puede ser Y los recursos Cambian Las condiciones Que sostenían Ese orden social Cambian Y eso es Eso es lo que yo prefiero O sea Nuestra especie humana Actualmente Está en ese límite A ver Pero Pero ¿No vamos a caer O nos vamos a caer Pero que no 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 Si no podemos Si nos hablamos Filosóficamente El mundo En cualquier momento Se va a acabar Y eso implica Que nosotros nos acabemos ¿Lo va a pasar? No tanto Eso son como Mil millones de años Que ya Hacemos No 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 Creemos Creemos Que le damos Un sol O sea No 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 Puedes decir eso Hacemos Como Si le mantienen La energía Que se destruye Se transforma Entonces Vamos a transformar La transformación En este energético La planta No se aprecia Como fue Ante Si Bueno Por el libro Otra cosa importante Es Que la clave Para garantizar La paz Es la libertad Para cuestionar Y criticar A los gobiernos Libertad de expresión Además de comerciar Viajar E invertir Viajar Por lo que crea Esta Como decíamos Esta empatía Entre naciones E invertir Ellos hablaban De una inversión Extranjera Porque Sigue permitiendo Esta mayor empatía Entre naciones Hola No sé si Alguien Bueno No sé si Alguien En este tipo De noticias Un poco Frick Pero El año pasado Yo estudié Se movió La paz En la idea Se ha venido La guerra Hace En el 98 O 2000 De pronto Había estado Cerrada Más de La idea ¿No? Más de la idea En tantos países No habían estado Para ver Su soltero En 20 años Y este Su soltero En el momento Viendo Es el país Más libre Pero no hacía Que ha sido O sea Generalmente Esas casos En el que Se quedaba Con miseria Sequía La guerra La guerra Se quedaba mucho Pero Vamos a hacer Un montón Tiene un sistema Político Muy libre El interés La historia 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 Es el país Uno de los países Más movilizados De África Toda la gente Tiene que Servir El interés No se distribuye Del país Para Huyen Etupía Huyen A donde sea Se meten Embarcadas Para el Meditaral de Europa Se caen En las ganas Taxificantes De personas Para no tener Que hacer mal En los Meditar Porque En las ganas 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 África Es que Comenzamos Un continente Interesante De análisis Uganda También está Comenzando A estar Entre los Países Todavía No está Entre los Países Más libres Pero El camino De Uganda Si se mantiene Como está Manteniéndose Va a ser Más libre Que Ecuador Si Ecuador No tiene Cámara Suficial Y que Uganda No 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 Lo que pasa Es que Marietta Ya estuvieron Conflictos Pero Ecuador Simplemente O sea Después de tanta Pobreza Ya parece Que es Inminente Que el comercio Y la Llorida Económica Es lo que Pobreza Exacto ¿Sabes qué País Está a punto Que país Puede ser Singapur De este Que Procesivamente Es Rubán Aunque no lo creemos Rubán Aquí fue Hecho Mierda Con un Genocidio Vino un Presidente Que Bueno Es Quitado Pero Así Dicho Bueno Vamos Estar prohibido Que hablemos De Tu Pero es Que es Justamente Eso Como que La gente Aprende A Labrar Y Eso En Latinoamérica No 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 Necesitamente Bueno Dice Que Robana Te puede Meter Preso Para Hacer Chica Sobre Tu 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 Entre Eso Y Que Se Maten Si Prefiero Un Un Poco De Contro Aunque Sea Muy Estre Y De Ahí Lo que Trata También De Desmarcarse El Liberalismo Que plantea El libro Es De No Mostrar Una Utopía Porque También Hablaba En uno De los Capítulos Sobre El Peligro De Utopías Porque Decía Si Algo Es Utópico Algo Es Maravilloso Perfecto Con Como Es Tan Maravilloso Ese Mundo Como El De La Atalaya Si Entonces Se Justifica El Uso De La Fuerza Para Tratar De Alcanzar Ese Mundo Entonces Trataba De Desmarcarse De Esta Misión Utópica De Las Ideas Y Dice Bueno La Verdad Es Que Los Conflictos Son Inevitables La Cuestión Es Cuál Es La Mejor Manera De Resolver Los Conflictos Sociales Crices Sociales Probablemente Vayan a Concurrir Siempre Somos Seres Humanos Tenemos Opiniones Diferentes Muchas Veces Y Estamos Aquí Para Aprender Cómo Vivir Y Cómo Ser Más Humanos Cada Vez Entonces En Todo Este Proceso De Búsqueda Y Encuentro De Respuestas Van Haber Conflictos Van Haber Crises Sociales Básicamente Son Inevitables Y Pero La Manera De A través De El Debate De Ideas De La Conversación Del Intercambio Que Estamos Teniendo Como Nosotros Ahorita Versus El Uso De Las Armas La Dominación La Explotación De Los Otros Individuos A A Me Me Gusto Bastante Usar En Este Ejemplo A Farahe 451 Porque Ellos Mencionaban Que Se Decaban A Quemar Libros Y Querían Que So Parezcan Todos Los Libros Muchísimas Ideas Diferentes Y Conmigo Hay Tantas Ideas Para Ellos La Razón De Los Conflictos De La Humanidad Era Que Todo El Mundo Tenía Ideas Diferentes Entonces Como Todo El De Tantas Que Fusilan Poblare Peliculas Occidentales Nueva Y Exacto Que Será El Futuro De España No Se Muy Complicado Como A Comprar Lo A Intervenir Si Si Imagina A Con Con Alemania Como Alemania Con Alemania Con Comprado El Comprado La Cultura si me parece no se si ellos han vivido más tiempo tenemos una isla como Cuba y aún así la gente se escapa pero no es suficiente para que logren un cambio parece que tienen un problema cultural no hay resistencia aparentemente la resistencia no suena, no hay resistencia nada entra nadie está armado solamente esa es la comisión esa comisión se trataba tiene mucho que ver también la cuestión es que bueno claro, es muy asiento hay un paralelo con el país que les hablaba de esta historia que bueno, estos países es una historia de esa mente en casa de Corea creo que siempre es una cultura muy secretiva en el siglo XIX hasta que las mujeres se ocuparon en el siglo XIX ahí está la segunda guerra mundial o sea, la cultura de Corea es una cultura muy secretiva también, en el caso es decir, que cuando lucharon por su independencia contra la entropía no tuvieron mucho apoyo de casi nada o sea, tuvieron que partirse ya solito contra el objetivo pero es decir, como que es por eso que como que han caído en esta cuestión de la atorquía es decir, utilizamos autosuficientes nos vale a ver ustedes nos ayudaron a hacer nada por nosotros así que no necesitamos no tenemos a nosotros a nosotros hay mucha cuestión de la atorquía bueno y por último el final que es hablar del amor pero lo va a sonar muy rápido porque hemos hablado mucho de otras cosas entonces y hablamos del amor Milik Sapansic que fue parte del consejo de estudiantes por la libertad que era como el régimen latinoamericano de nuestra organización una vez escribió un artículo muy chévere sobre lo que era el amor liberal o lo que el liberalismo nos enseña ahí citó por ejemplo a Inran que hablaba de que uno ama a la otra persona pero como Inran era muy muy abierto no 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 era como profesaba mucho el egoísmo para mí la correcta es necesidad cada quien podría tener su apreciación personal pero ella decía que nosotros amamos lo que queremos amar porque nos conviene amar básicamente es decir tú amas a la otra persona porque esa persona tiene justo lo que tú necesitas entonces como te hace sentir bien amar estar con esa persona tú la amas entonces es parte de esto de que el amor tiene que basarse en el amor hacia la individualidad de la otra persona más que en decir que la otra persona sea algo que no es sino que hay que amarla y con sus defectos y sus virtudes porque eso es lo que crea a ese individuo al que tú tienes que estar dispuesto a amar y que además a esto se le suma la voluntariedad ya que conlleva el amor porque si bien en un principio todo es color de rosa bonito y maravilloso llega un momento en el que obviamente cosas químicas y esto dejan de pasar y ya comienzas a tomar la decisión madura con un amor maduro de estar con esa persona para el resto de tu vida si quieres entonces ella también menciona de la importancia de que el amor nos haga libres también y que respete nuestra individualidad y a su vez respete nuestra privacidad nuestra propiedad privada con esas cosas de no borrar esa amiguita tuya desde el punto de vista del liberalismo podría estar mal si es que no sé si sientes que que violen tu propiedad privada es demasiado importante para ti podría no hacerlo porque hay hombre que estás en esclavo eso eso también es una cosa en un momento entonces el amor lo que menciona el liberalismo es esa parte de amar al individuo tal como es dejarlo ser libre y que esa persona esté dispuesta a elegirnos cada día y no que se sienta obligada a elegirnos cada día que quiera estar cada día con nosotros y no tenga esa no sé podría ser la presión social por mantenerse a nuestro lado sino que exista la suficiente libertad en esa relación para que tú decidas estar con ella y ella decida estar contigo el tiempo que ambos siguen con suerte al mismo tiempo juntos y dentro de ese amor también entra la posibilidad de vivir por otro es que por ejemplo la otra una de las personas decide estar contigo pero ¿quién se vio? ahí viene la visión de la otra parte o sea quieres ser digamos y si yo no lo quiero aceptar me puedo y claro no te quiero ahora si yo no lo quiero aceptar y quiero esas cosas de poliamor o todas esas notas que hoy existen entonces pues deberías ser libres para la vida que se dice love wins siempre y cuando sea la voluntad de la vida claro mientras estén de acuerdo después al viernes somos madres y el fin de semana después de ir a otra no para agradecer que se ve y bueno hasta eso llegamos el día de hoy el miércoles 27 tenemos el evento en la biblioteca Pino Rubina que se encuentra en la facultad de jurisprudencia de la universidad de Guayaquil los esperamos a todos a nuestros amigos que nos estén viendo en las redes sociales y si desean que les pasemos el libro de pdf nos pueden escribir al facebook de nuestra organización lo pueden dejar en los comentarios desde youtube que va a estar en la página del pórtico de oro pueden escribirnos siempre con confianza y nosotros vamos a pasar los pdf tenemos el paso por libertad que es el que estamos hablando que va a ser próximamente parte del club de lectura también pero también tenemos el de después del estado bienestar que es el libro que vamos a hablar el día jueves miércoles 27 de febrero en la biblioteca que vamos a hablar eso es todo muchas gracias a todos por venir chai es divertido 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 chai es divertido